Una noticia que no es agradable dar, es una noticia que cuando nos enteramos pusimos en práctica la búsqueda y rescate de una persona que teníamos en principio que había desaparecido, había caído en las aguas. Nos indicaban que eran en Arroyo de los Laureles, aproximadamente a 36 kilómetros de acá, saliendo siempre, nosotros tomamos como referencia Puerto Cabotaje, y bueno, la noticia nos enteramos, el hecho ocurrió aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche el día lunes, entre la información que tuvimos que recolectar, tratar de verificar que esta información sea fidedigna, porque a veces son llamados anónimos, y llegar al lugar, bueno, empezamos a trabajar a la madrugada, nos tocó hablar con el papá de esta persona que había desaparecido, y fue el que nos indicó en principio, más allá de su malestar y del dolor de haber visto a su hijo que cayó a las aguas, cómo ocurrieron los hechos, nos indicaba que estaban navegando, que el hijo del que estaba a cargo de timonear, y que en algún momento, no recuerda bien, hizo una maniobra, o se paró, o quiso arreglar el motor o algo, y al ser una embarcación muy angosta se nota que perdió el equilibrio. Después él quiso buscarlo, y bueno, y después nos avisaron nosotros, llegamos al lugar, empezamos a hacer todo un rastrillaje con los medios, y con reflectores, porque todavía era de noche, estamos hablando de trabajar ya martes a la madrugada, con algún otro dato que nos pudieron aportar algunos testigos, y bueno, ellos lo que estaban haciendo es una pesca como cualquiera, con una caña, no son pescadores artesanales, son oriundos de acá, y bueno, se trabajó, y ya con las primeras horas del día se trató de hacer una coordinación con la prefectura de Rosario, que tiene buzos, y estaban disponibles, porque eso también a veces no están disponibles, y más hoy con el tema de la pandemia, alguno puede estar con COVID, y a veces también los buzos, mínimo tienen que estar tres buzos también, por medidas de seguridad del buzo que está trabajando, del que está asistiendo, y un tercero por si tiene que trabajar en seguridad del buzo que está en el lugar, ¿no? Se trabajó el día de ayer, martes, con los buzos, se hizo rastrillajes, trabajaron aproximadamente en un estrecho de 200 metros de ancho, 5 metros de profundidad, y bueno, lo que me indicaban los buzos de que es una zona muy arenosa, que gracias a Dios, gracias a Dios en el sentido de que no hay ramas en ese lugar, hicieron todo ese rastrillaje, y bueno, hasta ahora con resultado negativo, nosotros hoy en el relevo del personal en la mañana, porque se van haciendo relevo cada 24 horas, nuevamente en el lugar, y se trabajará con el único objetivo de poder hallar a esta persona, ¿no? La búsqueda continuará entonces, ¿cuáles son las partes intervinientes en la misma? Sí, interviene por la parte de la justicia, interviene la Fiscalía de Entre Ríos, la unidad fiscal, a cargo del doctor René Martínez, quien nosotros diariamente tenemos que informar cómo se hacen las búsquedas, y nosotros intervenimos con nuestros medios, y ayer tuvimos también la colaboración de personal de la policía de Isla, de Entre Ríos, que tiene embarcaciones, así que también ellos se sumaron a esta búsqueda en el día de ayer, se habían noticiado, porque también le pedimos un par de información, entonces, sabiendo el lugar, se acercaron y, bueno, también se sumaron. Así que, en principio, la búsqueda va a continuar, es nuestro objetivo, y, bueno, poder cuanto antes finalizar con esto y darle la noticia a los familiares, que no es una noticia agradable, pero que, bueno, la están esperando. También podemos decir que son de Villa Constitución las personas. Sí, los familiares son de Villa Constitución, él también, y son acá, son ciudadanos de nuestra ciudad. ¿Habían partido el mismo día hacia ese lugar? Creo que estaban pasando el fin de semana, no pudimos hablar mucho con el papá, o sea, nos abocamos particularmente a cómo fue el hecho, no indagamos si estaban hace varios días y demás, pero entendemos que como fue un fin de semana largo, que se podía haber dado en el marco de ese fin de semana. Perfecto. Más allá de ese hecho, ¿alguna otra intervención para destacar, jefe? No, no hemos tenido otras intervenciones, sí le recomendamos, el agua está muy, está agradable para ir a disfrutar y demás, tengamos en cuenta que hay lugares que estamos con esta bajante, que ya se viene de hace varios años, el canal está muy cerca, y en las zonas de playa, aunque no haya peligro en la parte de profundidad, tengamos en cuenta también el tema de las picaduras, las rayas y demás, que a veces uno va a pasar un momento lindo y termina con una situación angustiosa. Así que tener las precauciones al respecto y por el momento, y esperemos no tener alguna otra mala noticia.